Dragon Ball Xenoverse Bueno, ya tengo instalado el juego, pero esperemos que no Esperemos que también la música esta de fondo no tenga copyright Supongo que no tendrá Supongo que no tendrá Entonces, ok, esto ya está Podemos empezar el juego normal Así que vamos para allá Ok No quería mostrar lo que sería la introducción Que siempre ponen Que sale Trunks explicándote lo que sería Lo nuevo, sabes, de este mundo Y como digamos que Unas reglas básicas y demás Pero era como un pequeño Spoiler, sabes, de lo que vamos a ir viendo Poco a poco, pero bueno Son cosas que no quería poner Así que bueno, vamos a empezar directamente Creando nuestro personaje, evidentemente Vamos a hacer Super Saiyan Y obviamente masculino Entonces, ahora tengo que crear A mi personaje, igual que lo había Hecho en la anterior temporada, a ver Aspecto, primero el aspecto Ah, ahí es lo que tengo que tener en cuenta Y es el cambiar los controles Así que De altura va a tener Todo máximo De tipo de cuerpo Así está bien, la verdad Cabeza, pelo tipo 21 Ah, que le podemos cambiar el pelo, a ver Uy Este No me disgusta mucho, eh A ver Vamos a ir viendo también los demás colores de pelo Digo, los tipos de pelo Este sería más o menos un poquito Similar a mi Mmm Este tampoco A ver, este Había una forma de De girarlo, no? A ver como era con este No, no me deja Ahí Ahí Este No está tan mal Pero es un poquito tirando a mujer, sabes? Y este Y este es el que teníamos las En la anterior temporada Mmm A ver Este tampoco me disgustaría La verdad Este Este puede ser una opción, eh? A ver Uff Este no Mmm Mmm La verdad es que yo soy muy, sabes? Indeciso, sabes? Para esto de los De cuando tienes que elegir, sabes? Cambiar a tu personaje Mmm Mmm Bueno Me voy a quedar con este Con este que he encontrado aquí Este Eh No recuerdo quién tenía este pelo Creo que Videl Videl creo que tenía este tipo de pelo Pero No me disgusta la verdad Estaba bastante bien Si Sería como El hijo del que tenía antes, no? Más o menos Pero bueno Voy a elegir este Eh A ver Ojos Los ojos me gustan así como están Pero a ver si le podemos cambiar a uno que sea mucho mejor Mmm 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 Están los ojos de Chris Estos son los ojos de Mr. Popo Mmm Yo diría que dejarlo así nada más Así está bien, mira Así Así me gusta Pupilas Las pupilas Eh Siempre grandes Siempre me gustan así que sean Grandesitas Pero Mmm A ver Igual Para hacerlo un tanto diferente, ¿sabes? Lo dejaría así Si Nariz Y la nariz Pues La nariz Supongo que no haría falta cambiar la nariz La dejo así La dejo así Boca y mandíbula Hace un momento no me disgustaba, eh La 3 creo que es A ver No Es No, 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 no Espera 1 1 2 3 Mmm Este está bien A ver Ahí Esa 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 sí Ok, orejas Y las orejas Y las orejas Que no sean tan grandes A ver Del tipo 1 Del tipo 2 Grandes Pues del tipo 1 Está bien Mmm Y ahora El color Tono de piel El tono de piel Uff Qué sé yo El tono de piel Vamos a poner verde como Piccolo, no Eh El tono de piel Pues lo dejaría así tal y como está, eh Sí No lo No lo Modificaría mucho el tono de piel El color de pelo El color de pelo Creo que lo voy a poner esta vez Verde Porque me gusta El verde O Este verde, a ver ¿Cuál de los dos? Tengo que verlo bien Este verde brilloso me gusta mucho Este Ya está ¿Color de ojos? Verde también Madre mía Es que como si no me conociera a mí mismo, ¿sabes? A ver Este va a ser un verde un poquito más apagado Un poquito más oscuro Pero ¿Cómo lo podemos hacer? A ver Así Es que no me convencen los colores de los ojos Así Vamos a dejarlo así No, espera ¿Vamos a dejarlo en negro? Vamos a dejarlo en negro porque Después que cuando se transforma en Super Saiyan A veces no se va a ver la diferencia Porque cuando se transforma en Super Saiyan Se desiliza en los ojos verdes Así que vamos a dejarlo Oh, lo podría poner azules también Mira Azules Así Así me gusta Ok Eh... Traje color parte superior ¿Esto qué es? Ah... Esta parte Mmm... Yo la dejaría... Yo la dejaría roja A esta parte Luego esto Lo dejaría en plan... Verde Luego esto... Rojo O naranja Naranja Tampoco... Está mal, eh Pero vamos a poner azul, ¿sabes? Para ir un poquito... Adaptándolo a... A nuestro... A nosotros, ¿sabes? Que son los colores de ganan El rojo, el azul y el verde Y esto... Lo pondría... Ehm... ¿De qué color? La verdad que soy muy indeciso yo para esto A ver... Verde... Azul... El celeste... Celeste, celeste, celeste Celeste no estaría mal A ver... Celeste... Este celeste Ok Igual simplemente, ¿sabes? Eh... Para... El comienzo nada más Porque... Después van cambiando el atuendo y todo Nuestro personaje Ok... Y este... Y este se lo pondría un poquito más a su cuerpo, ¿sabes? En plan... Algo así En plan Vegetta, ¿sabes? Como el pantalón de Vegetta Ehm... Y las manos, los guantes Siempre van a ser verdes A mí me gustan los guantes verdes Ahí... Perfecto Las botas Supongo que también las puntas verdes Y... La puntita... Se la voy a poner... La punta de la bota Le voy a poner... Eh... Rojo... Azul... ¿Azul cómo queda? A ver... Azul queda bien A ver... Entonces ahí está nuestro personaje Volvemos... Y ahora nos queda el nombre y la voz La voz, ¿qué voz le puedo poner? A ver... Eh... Con fin se reproduce la voz ¿Y cuál es el fin? Mmm... Dios mío... Esto es un lío de... ¿Sabes? De controles Porque... Como ya les había dicho... Aquí... Fn... Dios mío... ¿Cómo... ¿Cómo la... ¿La reproduzco? Ah... Con este... Ok... Este... Mmm... Si... Este... 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 La voz 4... Perfecto... Patroler... Este... No se va a llamar Patroler... Se va a llamar... No, espera... El anterior se llamaba Nico Hex... Este se va a llamar... Hex... Junior... Jajaja... Junior... Jajaja... Porque el anterior se llamaba Nico Hex... Acuérdense... Este se va a llamar Hex Junior... Es el hijo de... De... El anterior... A ver... Mmm... Confirmar... Bueno, ya está... Ok... No, 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 no... ¿Qué... qué he hecho? Eh... Hex... Junior... Ya está... Ok... Y ahora salimos... Perfecto... Y le damos a confirmar... Ya está... Eh... Me gustaría echar cara a cara... Mmm... Yo sería más de... Lo mío es atacar a distancia... Si... Sería más de atacar a distancia, la verdad... Sinceramente... Ok... Ahí está nuestro nuevo personaje... La verdad es que no tenía ni idea de cómo crearlo... Pero bueno... ¿Hemos tardado... 10 minutos? 10 minutos... En crear nuestro personaje... Disculpenme... Igual lo habré cortado o algo así... O igual no... No sé... Vamos a ver o algo así... Cuando miramos con este planeta... ¡Lo loberá! No sé... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué en la mierda nos atacan? Así que el legendario Super Saiyan ha aparecido. ¡Qué muy desagradable! Permítame continuar mi ventanas. Másクrave Este... Tiene todoele. ¡ GET concepto. ¿Qué? ¡Gracias! De la misma forma que la anterior, damos comienzo. ¡Uy! Esto es diferente. Ahí está el de la anterior temporada. Ok. Y ahí está la chica, sí. Sabía que nos habían dejado un guiño, ¿sabes? De lo que será la segunda temporada. ¿Y este? ¿Goku con máscara? Ok. Muy bien. Dragon Ball Sin Ever 2. Ahí está la pantalla. Bueno. Muy bien. Y así comienza. Ahí está nuestro personaje. Por primera vez interactuando lo que sería la historia del juego. No sé qué estará haciendo ahí. ¿Qué? ¡Buchita! No hay material. Así que debería vestirte como un guiño en comparación con la vieja. Es cierto. Hice una armadura de arte para mi marido de trabajo que no... No es ni siquiera. Soy una esposa cuidada, ¿no? ¡Oh, vamos! Ok. Esta es la actitud típica de... de Vegeta. O de Vegeta. Cada día está entrenando, 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 entrenando. ¿Están todos esas cosas así? ¡Por Dios! ¡Ah! Tal vez debería throw a un gran... No es siquiera es de alguien. ¡Suscríbete al canal! Muy bien Ok Y aquí es donde nos llaman para ir directamente Hacia el lugar de la patrulla del tiempo ¿Qué es lo que se llama? Así que bueno, ahí estamos viajando La verdad que yo tenía muchísimas ganas de este juego Creo que hay algunos suscriptores que también estaban ansiosos Por ver este juego, este título En el canal Y bueno, yo también estaba muy emocionado También tengo que decir que posiblemente me descargue el último DLC Que está de este juego Para que vayamos un poquito más actualizados Y que hayan cosas un poquito más diferentes a las comunes Ahí estamos viendo lo que sería el nuevo mundo Ok Esto creo que no lo podremos ver O sea, todo esto Esto sí, esto ya sí Desde aquí sí Muy bien, desde aquí empieza todo lo que sería El mundo de la patrulla del tiempo Aquí estamos ¡Eh! ¡Hola! Pues ya he llegado Ok Y aquí está la chica de antes Y sigue con el mismo vestuario Le podrían haber cambiado, pero bueno Bienvenidos a casa ¡Eh! ¡Bienvenidos a casa! Serra, su breve caja de tiempo ha aparecido graciosamente para darte sus mejores deseos, después de todo. Quiero decir, leerlo. ¿No crees que estás siendo un poco caliente? Oh, entonces estás buscando al viejo hombre. Cuando escuchaste que pasaste el test, salió a... ¿Por qué no vas a ir a buscarlo? ¿Sabes qué? Estoy muy segura de que él era el feliz... ...el que no se puede hacer. Muy bien. Me dice que tenemos que buscar al anciano. Esta primera parte yo ya la sabía, en lo que iba probando el juego, así que básicamente en un principio ya sé lo que tenemos que hacer. Así que no se preocupen. Lo van a ir viendo poco a poco, ¿eh? Igual tengo que cambiar los controles porque estoy más adaptado a lo que serían los controles del Dragon Ball Xenoverse anterior, el 1. Y quisiera adaptarlos a todos en este Dragon Ball Xenoverse, en el 2. El viejo salió corriendo en esa dirección. Quizás se dirija aquí hasta el trailer allí, en el que tiene techo de color celeste. ¿Alguien ya ha visto algo? ¿Por qué no preguntas? Dice, date prisa, no tenemos tiempo de sobrar. Ah, por cierto. Voy en apuros. Ajá. Podés usar vuelo. Vi que andas volando por... Ajá. Es muy peligroso volar con tanto descuido antes de poder volar por toda la ciudad. Punto. Primero debes conseguir tu licencia de vuelo. Ah. Ya que tenemos que conseguir una licencia de vuelo. Y después podremos volar por todo el mundo. Eh... Menú sala. Tap mapa. Ajá. Con el E podemos usar emoticones. Ah, con esto podréis llamar al vehículo. A ver, mira. Eh... Ven información. Impulso. Control. Ajá. Listo. Son los controles básicos. Que tenemos que usar. En esta zona nada más. Y con el E como siempre. Tenemos los... Ajá. Los patrulleros y demás. Perfecto. El tap es para ver el mapa. Con el E para ver la... Tengo que abrir el mapa y compagarlo. Perfecto. Ahí está. Este es para abrir el menú. Fíjense que bonito que es el menú ahora. Así que yo supongo que con esto... A ver. Creo que con este... Oh, miren. Qué guapo. A ver. Bueno, con esto... Eh... Tenemos que ir directamente... A hablar con la gente. A ver, por ejemplo, con quién puedo hablar. Con aquel. Todos los que tengan esta cosita ahí arriba. Con eso vamos a hablar. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Vamos a estar buscando al Kaioshina anciano. Ok. Ok. De repente... La historia se marchó. Nos van dando pistas... De dónde puede estar el Kaioshina anciano. Si quieren ver esto... Por curiosidad. Uy, disculpen lo del mouse. Que tengo un problema yo con el mouse. Hola. Que ver. Que luder. Hay que saber mientras estás en la ciudad de... No. Por la ciudad... No. De momento no. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco después. De momento no. Ok. Disculpenme si tengo algún... Algún, sabes... Tembleque con el mouse. Pero es que tiene un problema. No sé. Creo que le está fallando la pila o algo así. Pero nada. Disculpas. Mil disculpas. Ok. Igual también espero que se esté escuchando lo que sería el juego. Porque... Tuve un problema en el video de Spare. De que no... No se escuchó el... El audio del juego. Así que bueno. Es un... Es algo... Que no me... No me gusta a mí. Vamos por acá. Igual la velocidad de la navecita esta. Creo que es igual a la de... Cuando voy caminando, sabes? Ok. Y ahora... Tengo que subirme para allá arriba. Básicamente. Ok. Como lo pueden ver en el mapa. En el mapa siempre me... Esta banderita. Me indicaba donde tenía que ir. A que... A que... A que... Patrullero tenía que ir. Ok. Con que patrullero tenía que hablar. Y así sucesivamente. Tengo que ir directamente para este último. Donde está la banderita roja. La banderita roja dice evento e historia. Así que tenemos que seguir esa banderita roja. Entonces aquí debería estar el Kaioshin. Perfecto. Aquí está. El Kaioshin... El antiguo Kaioshin. Ahí estamos. Llegas tarde. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Eh? Aquí sabes que es mi culpa. Ah, deja de echar la culpa por ahí un poquito. Ok. Si. Elegido a llevar a cabo una misión es muy especial. Si. Si. Cambio de la historia por hacer los sonidos especiales que podían haber producido. Si. Básicamente es lo que... Es que aprovecho el conocimiento de aquellos que te procedieron. Ok. Básicamente es lo... Lo mismo que el anterior. Que hay que cambiar los hechos. Que han estado... Que han estado... Afectados. Básicamente. Vamos a producir el cambio de la historia. Cambio siguiente. Voy a tirar a cabo una facilidad mucho mayor. Ok. Ok. Como es hora de que te vayas. Ok. Y ahora viene la chica esta. Es momento para tanto hostilidad. He venido a compartir mis videos sobre los segretos de la batalla. Ajá. Ando mediante en este caso. Bienvenido. Ok. Como que la Suprema Kaiyosama ha venido a decirle que no me eches a veces. Un patrullo del tiempo. Ven a verme. Igual yo lo dejo ahí para que ustedes lo lean si lo quieren leer completo. Aquí yo puedo elegir. Yo me voy con el antiguo Kaiyoshin. Y... Veo una patrulla del tiempo. Este es una... Ajá. No te olvides del ejemplo. Lalalala. Perfecto. Esto es básicamente... Ehhh... Una prueba de lucha. O sea, para ver si soy digno o no. Algo así. Ok. Igual intentaré que este episodio no sea tan largo. Máximo... 30 minutos. Ahora un paso. Uy. Tendría que haber dejado el modo historia. Digo, la... La cinemática esa que había en principio. No sé por qué apreté el... El espacio. Digo, el enter. Ahora un paso. Aquí viene un patrullo del tiempo principiante. Ok. Ok. Disculpenme. Tenía que... A ver... A ver... Espera. Espera, espera. No se puede... Reiniciar. No, no. Nada. No importa cuánto tránsito hay. ¡Es aún tránsito! Eh... ¿Puedo obtener tu ayuda? ¡Vamos! 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 Apenas comenzar ya le estamos dando una parisa a Raditz. Apenas trabajamos juntos. Seguiremos a las habilidades con Raditz. Creo que aquí no se muestran las habilidades con el ALT. Sino con esta. ¡Vamos! 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 ¡Con la R! ¡Con la R hago esto! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡No permitiré a mi hijo de morir! ¡Por que todo el mundo se apetece a mí! ¡Apenas tengo más de esos personajes! ¡No se les cuesta, así que tienes que mantenerlos aún! ¡Y tú! ¡No sé quién eres! ¡Pero defiende con tu vida hasta que esté listo! ¡Ah, sí! Bueno, básicamente es por eso. ¡Ok! ¡Bien! ¡No te queda nada de vida Raditz! No hagas ningún esfuerzo. Te vas a pedir. Creo. Ok. Le tiramos una ráfaga de volei máximo. ¡Ah! ¡No puedo! ¡Tengo que tener las tres líneas estas cargadas! ¡Ahora sí puedo! ¡Tatatatatata! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Que comienza! ¡Vamos por acá! Ok. ¡Ay dios! Que no le doy. Que no le doy un punto soltero, ¿sabes? Ok. Lo que si no han cambiado esto de... de jugar, ¿sabes? De activar con... con la super velocidad. Y yo siempre lo hago con el espacio. Y bueno, eso... se ha quedado. Ok. Despejado. Ok. Como vemos, no han cambiado mucho. Hemos conseguido una Zeta. Mira. En lo que serían las batallas. Han metido un poquito más de combos y demás. Así como nos sigamos viendo, lo que sería... la historia. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora! ¡Piccolo! ¡Hazlo! ¡Especial beam cannon! ¡Hazlo! 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 Te sirve bien. Entre comillas. Y para él era como... matar a... dos pájaros de un... de un tiro, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué hacen Slug y... y Tarlet aquí? Slug y Tarlet... ¿Qué hacían ahí? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Muy bien! ¡Como ya les dije, yo me... me saltaba todas las... las escenas... ¡Ah, mira! ¡Este lugar sigue siendo igual! ¡Ah, mira! ¡Este lugar sigue siendo igual! ¡Me saltaba a las escenas para no expoilearme! ¡Esos movimientos no eran medio malos! Excepto por tu entrada. Goku y Piccolo seguramente hubieran sido derrotados... ¡Este lugar está ayudando a corregir cualquier inconsistencia! ¡Este lugar se fue muy lento! ¡Muy bien! 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 ¡ третьей este lugar no fuera! ¡Muy bien! 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 ¡Al programado! ¡Muy bien! ¡ Tools esfuerzo evidente! Por el momento. Te diré más sobre el mundo, tarde. Ok, entonces. Tienes que estar cansado de mitad de la muerte después de escuchar sus discípulos. Permítanme que te cambie. De esta manera, por favor. ¡Hey, espera! No puedes saltar hacia adelante como eso. Que salimos de este lugar. Esto básicamente es como el lugar donde nos dan las misiones, ¿no? Supongo. Nos dan las misiones principales. Y eso es lo único que no ha cambiado. Ok. Y ahora vamos a salir a lo que sería el lugar de antes, donde estábamos buscando los pantrilleros. Y aquí estamos. 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 Todo sucedió cuando la ciudad Kontonse... No sé por qué la llaman Kontonse. Es Toki Toki, ¿no? Y a... ¡Ah! Cuando la ciudad Kontonse llamaba Ciudad Toki Toki. A él le falta el C, pero bueno. Se llamaba Ciudad Toki Toki. Así que bueno. Por eso estabas confundido, ¿sabes? Por qué se llama Kontonse. Una persona realmente desagradable que modificó el tiempo puso en peligro... Supe que está todo modificado. Puso en peligro este. Puso en peligro este lugar. Un héroe salvó valientemente la ciudad. No. No solo la ciudad, sino el universo entero. Su historia y todo lo demás. Este héroe una vez salvó la historia... ¿La historia qué? La historia que tú corregiste. Mira bien, este es el mismo héroe. ¿De qué héroe estamos hablando? ¿De qué héroe estaremos hablando? A ver, a ver. Quiero verlo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y qué me dices? Fue una sorpresa verlo. ¿No? Sigue entrenando duro. ¿Algún día volverás a ser tan fuerte como él? No te dudas. Perfecto. Claro, échale un vistazo. La cadena sigue con las misiones secundarias. Estar misiones secundarias es un deber básico de los batalleros del tiempo. Ah, claro. Bueno, las misiones secundarias. Eh... Son las que siempre están con los robotitos, ¿no? Hablas con el robot, claro. Está en la resolución para descubrir. Trabajos muy útiles de sus peros. La resolución está debajo del techo grande. En la entrada del nivel del tiempo. ¿Por qué no vas a eliminar los minos de cerca? Mucho de él. La cadena está por allá. De otro lado de la ciudad. Es un edificio grande. En el aire de misión te lo pasaremos por alto. Ahí se encuentran listas de cosas... ¿Esto es todo? Sé que es mucho para recordar, pero confío en ti, que tengas buena suerte. Ah, claro. Aún no estás listo para volar. Tén toma esto, nos vea un Blue. Y ¡quema! Controles de vehículos. Perfecto. Entonces... Eh... ... Se supone que ahora Estos jugadores De datos del juego Personalizados Habidades Que extraño Que extraño porque Se supone que Me tienen que dar las habilidades De mi personaje anterior, ¿sabes? Bueno, eso ya lo voy a ver Eso ya lo voy a ver fuera de cámaras Igual tenemos aquí nuestro personaje La verdad que me encanta, ¿sabes? Verlo ahí Pero bueno, yo creo que hasta aquí nomás Ahora sí voy a dejar el episodio de hoy En el siguiente episodio van a ver a mi personaje No sé si modificado Igual nos meteremos más con lo que sería la historia Así que Yo creo que hasta aquí nomás lo voy a dejar Ya saben que si les gustó Les haría mucho un me gusta para los amigos Y que se suscriben al canal para más Dragon Ball Zinoverse 2 Que ya estamos de vuelta Así que nada, hasta aquí nomás lo dejo Y nos veremos en la próxima Hasta luego